Amigos, amigas, Extinction Rebellion ha vuelto de nuevo a las calles en medio mundo. El movimiento social global que tuvo su origen en Gran Bretaña en octubre de 2018 está de nuevo en las calles y ha iniciado, inició ayer día 1 de septiembre, una nueva rebelión. El epicentro, como en las veces anteriores, ha estado en Londres. En Londres nuestras compañeras de Extinction Rebellion han tomado Parliament Square. Todo ello para intentar presionar al Gobierno y al Parlamento para que tomen medidas drásticas. En primer lugar, para que digan la verdad sobre el cambio climático. En segundo lugar, para que se reduzcan las emisiones de efecto invernadero a cero antes de 2025. Y en tercer lugar, pidiendo a asambleas ciudadanas que controlen todo este proceso. Esas son las peticiones de Extinction Rebellion. Y ahora lo que vamos a intentar desde España es traeros información de lo que está pasando en el epicentro de las protestas de Extinction Rebellion, en Gran Bretaña, concretamente en Londres. En España hemos creado un grupo de voluntarias para intentar ofreceros la información de lo que está ocurriendo en Londres durante estos 10 días. Información que os vamos a doblar al castellano, vamos a traducir y hacer doblaje al castellano con el fin de que todo el mundo hispanoparlante pueda conocer lo que está ocurriendo en el epicentro de las protestas no violentas de Extinction Rebellion, concretamente en Londres. De este modo os vamos a dar información diaria. Todos los días, durante los 10 días de protestas, os vamos a dar información sobre los vídeos que vayan saliendo, sobre las noticias que se vayan dando. Pero también podéis ver, esto ya no podremos doblarlo porque sería excesivo, pero también podréis ver los live streams que se van a hacer en las distintas acciones de Extinction Rebellion en Londres. Cada día os ofreceremos lo más significativo que haya ocurrido el día anterior en estas protestas no violentas de Extinction Rebellion. Y os daremos también información de lo que se va a hacer durante el día, de las acciones que hay previstas, de qué se pretende hacer durante cada día en estos 10 días de rebelión. En cuanto a las acciones previstas para el día de hoy, tenemos en horario británico a las 10, una performance respecto a las muertes por el COVID-19, en la que se pretende tomar conciencia, que la gente tome conciencia, de que el COVID-19 no ha venido gratuitamente, de que estos virus están viniendo precisamente por la destrucción ambiental que está teniendo lugar en nuestro planeta. Esto será a las 10 de la mañana en Gran Bretaña, hoy mismo. A las 11 de la mañana se le va a dar la bienvenida al primer ministro británico, a Boris Johnson, se le va a dar la bienvenida en el Parlamento, tiene que ir a responder a preguntas de los parlamentarios, y Extinction Rebellion va a estar allí para decirle, buenos días señor primer ministro, estamos aquí para que nos escuche. A las 12, hora británica, se va a hacer una llamada a la acción, una llamada a la acción, We Demand Action, en la que se va a pedir a la gente que se movilice. Tenemos delante un problema muchísimo más grave que el COVID-19, tenemos el cambio climático ahí enfrente, y vamos a pedir a la acción que se movilice, que proteste de forma no violenta, como estamos haciendo desde un principio en Extinction Rebellion. Más tarde, a la 1 de la tarde, hora británica, será el momento de una acción que se le ha dado por título A Cry for Help. En ella se van a reunir ancianos y ancianas para hacer una demostración en silencio, pidiendo ayuda, pidiendo ayuda para las generaciones que vienen detrás, para sus nietos, para los que vienen detrás, nietos, bisnietos, pidiendo, por favor, que los gobiernos se movilicen para que podamos dejarles un planeta en condiciones a las generaciones que nos suceden. Y, por último, a las 3 y media de la tarde, tendremos una acción en Londres que se llama Tell the Truth Storytellers. En ella lo que se pretende, bueno, se va a hacer una pequeña marcha, y en esta acción lo que se pretende es que la gente cuente la verdad de lo que está ocurriendo. Sencillamente se dará ocasión para que la gente cuente sus verdades con respecto al cambio climático. Así pues, ya sabéis, Extinction Rebellion España va a estar cubriendo y ofreciendo información sobre el epicentro de las protestas no violentas de Extinction Rebellion en el mundo, el epicentro situado en Londres. Vamos a ofrecer esa información día a día, contando lo que ha ocurrido el día anterior para luego deciros lo que vamos a hacer durante el día en que ofrecemos esta información. Estad atentos, por favor, a estas noticias, porque nuestro futuro, el futuro de nuestros descendientes, el futuro de todas las especies en nuestro planeta, depende de lo que hagamos ahora, en estos momentos, para forzar a nuestros gobiernos a tomar decisiones. Podéis seguirnos, todos los días daremos información, podéis seguirnos en nuestros canales de YouTube de Extinction Rebellion España y Extinction Rebellion El Brote Cádiz. Ahí nos podréis encontrar, ahí os vamos a dar la información. Gracias por seguirnos.